Después de la firma del convenio que se produjo el otro día, hoy como es perceptivo hemos tenido la primera reunión de la Comisión de Seguimiento Estado-Comunidad Autónoma del Fondo 2013 y ahí hemos aprobado los proyectos y hemos hecho también un seguimiento de años anteriores. Una vez aprobados los proyectos, ahora ya estamos en disposición total de empezar las ejecuciones y la gestión de ellos. Sobre el contenido del Fondo 2013, el año pasado dijimos que era el fite de mayor proyección empresarial, este año volvemos a decirlo, e incluso con más cantidad y porcentaje que el año pasado. Es el fondo Veteruel más empresarial de la historia. Dedicamos, por ejemplo, es el capítulo destinado a financiación directa de las empresas. Son más de 18 millones de euros que viene a representar el 30 y algo por ciento del fondo. Si añadimos que van también una cantidad muy importante a proyectos singulares relacionados con el apoyo a empresas, es decir, acceso a polígonos, infraestructura de comunicación, a proyectos concretos de desarrollo y empleo, pues dos terceras partes del fondo 2013 va destinado de manera directa al apoyo de empresas y de creación de empleo, por tanto. El resto están los capítulos habituales de apoyo a infraestructuras culturales y otros capítulos también que vienen a ser un poco tradicionales. Infraestructuras, apoyos seguros que van directamente a municipios, a municipales, que cada año se van repitiendo o revisando los municipios. Y bueno, este es el contenido del fondo, que con el tiempo ya se irá un poco generando ya detalles más concretos, porque nos llevaría mucho tiempo. ¿Nos puede dar alguno de estos detalles de momento? Bueno, pues por ejemplo, empiezo por ahí porque creemos, en las circunstancias económicas que estamos, que es lo más importante. Los fondos que van a Sumateruel para financiación de empresas pasan de 6 millones el año anterior a 7 este año. Bueno, Avalia recibe también una cantidad adicional de un millón de euros para Avales a proyectos exclusivamente en la provincia de Metruel. Bueno, pone un esfuerzo hoy parante en financiación. Luego, esto en la parte financiera, ¿no? Bueno, y luego hay una serie de proyectos como son mejora de accesos, por ejemplo, a estaciones de esquí de nieve Teruel. Va también fondos por ampliación de capital en el Observatorio de Jabalambre, de la Ciudad del Motor. Va también accesos al polígono de Calamucha, bueno, etcétera, porque son muchos los proyectos, ¿no? Ya se irán conociendo de una manera más exhaustiva, sí. Muy bien, gracias. Ya está. Muchas gracias.